Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, juguemos a Dangan Rampa B3 Acabamos de terminar el primer juicio, tuvimos ahí la pérdida de un personaje importante Y bueno, la idea es continuar con la historia para ver que nos espera Entonces, sabemos que encontramos Uh, que triste Eran tan jóvenes y talentosos, ¿cómo puedo pasar esto? Parecía un accidente, estaban escapando de ese grupo ¿En verdad fue un accidente? No puedo creer que sea solo eso No puedo decirlo de manera tan alta, probablemente se los llevó a aquel grupo Ah, como pensé Oh no, nada que podemos hacer por ellos Quería que vivieran, por nuestro bien, por lo menos Oh, me hubiera gustado que vivieran No, hubieran vivido Tenían que hacerlo Por este mundo Qué extraño Capítulo 2 Una línea pequeña que divide el cielo y el infierno Y la diaria Vamos a ver el capítulo 2 ¿Por qué te estás escondiendo? Sal No te escondas más, sal ahora Salgan insectos, ¿dónde se están escondiendo? Justo cuando Gonta pensó que había encontrado algunos, se fueron Qué extraño, muy extraño Muchos árboles, pasto, agua, sol, pero no hay insectos, ¿por qué? Muy extraño, demasiado extraño Si hay cualquier tipo de insectos, salgan Gonta, quiero hablar con ustedes ¿Qué? ¿Hay algo en el piso, en el pasto? ¿Palabras escritas? Horse Ah, caballo Ah ¿Qué extraño? Ding dong Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong Ah Es el cuarto de Switch Ah, ¿quién es? Esperen, ya voy, ya voy Con el timbre apresurándome Fui a abrir la puerta Hey, ¿qué estás haciendo? Ya es de día Kaito ¿Por qué está Kikaito? ¿Necesitas algo? Sí, comida Va, iba a ir a comer desayuno con todos en el comedor, pero no estás ahí Por eso vine a traerte Pero no recuerdo que hayamos hecho ningún plan Debes estar comiendo en el comedor de cualquier forma Ya ves, ¿de dónde vas a comer el desayuno? Eh, de hecho no como desayuno, así que Ah, ¿en serio? Si no comes en desayuno, ¿qué vas a comer por la mañana? Ah Ah, como sea, vamos Los otros están esperando Ah, espera, no estoy listo Déjame sacar mis Ah, olvídalo No necesito eso No más Ok, vayamos Oh, cierto Te iba a decir Siento lo de ayer, ¿sabes? Por tratar de esa manera Ah, ah, ok, está bien Eh, ya veo Entonces vamos Pues vamos Vamos a desayunar, dijo, ¿no? Ok, vamos a desayunar Ok, vamos a desayunar Backer escribiendo es como si alguien hubiera tratado de escribir esconder lo que estaba escrito en el pasto, es raro verdad Atua dice que es solamente graffiti no tenemos que preocuparnos por ello de ninguna manera eso es mucho más sospechoso oh, estás diciendo que Atua es sospechoso? que triste no tiene que ver nada contigo no te entometas que les pasa? todavía están hablando de ese graffiti como sea, traje sushi entonces desayunemos me di cuenta que todo el mundo me estaba viendo como esperaba estaban viéndome con una sorpresa en sus caras se quitó el agor es bastante bien buenos días buenos días oh, suichi se le frega ah, finalmente te deseresiste de ese sombrero emo esto pasó porque Kaet se murió o qué? cállate, hombre hombre masculón o macho aprende unos modales oh, no estás usando tu sombrero o tu gorra ni siquiera me había dado forma podías aprender un poco de modales tú también tonto e insensible no, de hecho sentí que estaba poniendo mi camino de hecho estaba interrumpiendo no tiene que mirarme solamente me quité el sombrero o el gorra no es nada impresionante tienes razón te pido disculpas me gusta te ves mucho más guapo sin tu sombrero ah, gracias ah, que muy bien por ti a diferencia de la Jane sin chiste aquí que se vuelve invisible en un momento que se quita sus anteojos no tengo chiste pero es de la otra razón o de otra forma quitándome mis lentes revela mi forma verdadera no lo sabías? los que ven mi forma verdadera pagan un terrible precio de cualquier forma no vuelvas hasta venir tarde decidimos que vamos a comer tomar el desayuno juntos decidiste eso por ti mismo si, si preparé desayuno para todos ah, en serio? correcto no fue ningún problema preparé un omelette italiano panqueques con mantequilla y galette de salmón ahumado y por los que pudieran en la cocina japonesa preparé bolas de arroz y sopa de miso quiero mi por favor si mi mamá Bogota quiere que también seas mi mamá ah, que demonios están diciendo oh si les mostré algo muy impresionante miren, miren cuando Kijimiko come hace la cara más linda ah, es como un animal pequeño para estás haciendo que me cueste trabajo comer eh, eh platicamos de manera casual mientras empezamos a comer alimentos eh, que trajo Kurikirumi Gonda no quiere ser eh, complaciente pero toda esta comida está muy deliciosa ah, es tan deliciosa que me quiere cortarla me quiere hacer que me corte la lengua ah, las bolas de arroz no son eh, bolas de arroz ordinarias tampoco eh, fuera del empaquetado eh, que está tan encerrado se deshacen pero al dentro es tan eh, genial y suave y eso se debe a que el arroz no estaba roto puedes probar cada grano de manera pegajosa y suave aun cuando está frío ah, tienes alguna forma de lengua de dioses o algo así eh, si no rompen el arroz el aire puede puede fluir de manera continua a través de cada grano eh, la forma triangular en sí es menos importante que mantener una parte firme cuando hacen la forma de la bola eh, será mucho más fácil se lo imaginan tomando una bola eh, con su cuerpo completo ah, no puedo hacer bolas de arroz ni siquiera puedo observar la diferencia entre arroz y termitas ¿cómo pues sobreviviste tanto tiempo? ¿eh? ¿qué pasa aquí voy? no estás comiendo ah, de verdad había olvidado que no puedes comer porque eres un robot eh, ahora no te sientes tan mal te traeré un televisor roto después para que comes eh, no quiero eso no quiero eh no soy un receptáculo de basura ah, Kibo y Koichi parece que se están llevando mucho mejor estamos tomando una conversación normal como si nada hubiera pasado pero todos sabemos que no era completamente normal era una conversación forzada pero eso era de esperarse el incidente pasó solamente ayer después de todo todo el mundo estaba forzándose a sí mismo es por eso que este tipo de normalidad forzada nos está haciendo recordar lo que pasa ¿qué pasa, Shuichi? si no vas a comer entonces me lo comeré yo ah, sí sí me lo iba a comer eh puse todos esos pensamientos innecesarios fuera de mi cabeza y me comí puse la comida en mi boca por cierto esa cosa de la que habló Gonta antes la vamos a ir a chocar deja de pensar acerca de un graffiti que no tiene nada que ver con este y preocúpate por tu futuro incierto ¿eh? ¿graffiti? Gonta lo encontró esta mañana eh concreto pasto escondido las palabras horse a o caballo a estaban escritas aquí ¿qué quiere que significa esto? bueno su significado es completamente un misterio ni siquiera el antropologista Ultimate lo sabe entonces no creo que yo pensé que era una cosa de un antropólogo o algo así ¿qué te parece Chudichi? escuchemos la opinión del detective Ultimate ¿ah? ¿ah? no, no lo sé no creo saber nada Gonta estoy sorprendido que pudieras encontrar ese grafito escondido en el pasto ¿puedes ingresar a lo divino a tu cuerpo? no, es por los pequeños insectos ¿insectos? pensé que las pestes no podían encontrarse en esta academia sí, Gonta pensó esto pero cuando salí a caminar al patio Gonta pensó que vio un insecto muy pequeño un insecto muy pequeño que aún Gonta no lo podía ver y Gonta tiene 20 de .165 visión o la relación de visión entonces tal vez Gonta se equivocó pero Gonta piensa que no, Gonta solo estaba pensando ah, solamente decídete tú degenerado entonces ¿encontraste un mensaje mientras estabas persiguiendo algún insecto? bueno, Gonta lo hiciste saber que podía contar contigo desde el momento que nos conocimos ah, ¿en serio? sí, eso debería funcionar para mí deberías trabajar para mí ok ¿eh? ¿vas a ponerte de acuerdo solo así? ten cuidado Gonta este tipo es muy un mentiroso verdadero ¿ah? ¿qué? ¿te ha hecho? ajá no ok entonces Gonta no tiene razón para preocuparse solo le vas a creer quien sea sin ningún problema jaja Gonta es tan fácil de engañar ya saben si es tan fácil de engañar se te matará antes de que lo sepas ¿lo entiendes? ¿ah? el momento que Kokichi dijo esa palabra el modo casual y la calidez se rompió ¿qué pasa a todos? ¿hay algún problema con la sugerencia de Kokichi? oh Kokichi no deberías decir cosas como eso aún como broma ¿ah? dije ¿mata? ¿por qué la palabra M está prohibida? lo siento no lo sabía pero eso no es muy razonable ¿o sí? no cuando está ocurriendo este tipo de juegos y aún está ocurriendo ¿cómo puedes ser tan insensible? especialmente después de lo que pasó ayer por eso es que odio a los hombres degenerados son tan considerados como una amiba ¿no te quedes acerca de cuando un chico grita ¿de qué color es tu sangre? ese tipo de forma de hablar hará que Monokuma juegue con todos ustedes como cuerdas ¿qué? ¿me escucharon? no se preocupen por mí solamente está hablando por mí está hablando con mí mismo hola parece que están teniendo un muy buen caso déjenme un buen rato déjenme uno de ustedes sí estamos teniendo un muy buen rato molestándote ¿eso no es tu culpa? molestándote no se puede molestar molestar no es bueno molestar es lo peor personalmente creo que molestar es una forma tiene que ver con la forma en que constran sus padres es la culpa de los padres deberían hacer un mejor trabajo en criar a sus hijos ¿por qué estás aquí? pensé que les daría un premio por sobrevivir el juicio ¿un premio? levántense y anden osos levántense y anden osos la prueba el regalo correcto sí lo trajimos así que solamente se los daré entonces no dice nada mis niños parecen un poco tristes aún así son muy adorables te está molestando eso lo sabía puedo tenerlo por experiencia por experiencia Himiko ¿tú fuiste víctima de bullying en el pasado? es por eso que tu corazón está roto y no puedes expresar tus emociones reales usa tu magia para convertir en los humanos reagentes que te molestaban en cosas malas no soy magia para cosas como eso y no me hagas una historia previa solo porque escuchaste esto espera mis monos unos molestarse entre ellos no no pueden ser los monos los monos los monocops siempre se deben llevar muy bien niños han estado jugando de manera correcta ¿cierto? no soy un padre malo ¿cierto? y aún si estuviera molestándose menos a otros no es porque soy un padre un papá malo ¿cierto? nosotros nos llevamos bien siempre oh si siempre si mis hijos son muy buenos niños nunca se molestarían entre ellos molestarse nunca parará porque por personas como ustedes bueno creo que este espíritu molestoso o de interés quedamos es perfecto porque somos un equipo de maleantes miedosos que los van a llevar a empezar que adorables pequeños gentes buenas de cualquier forma vamos a darles los regalos que han estado esperando escuchen porque tenemos estos fabulosos premios que no tienen sentido para que los usen una gema de dragón una ocarina un pasaporte antiguo y una palanca hexagonal de algún juego de zombies gracias recién estos premios vienen en un paquete wow que paquete tan genial de basura aleatoria bravo bravo no sé por qué estos son premios pero no son geniales monodam no dice nada nuevamente que es todo esto como se supone que vamos con esto honestamente no lo sé tal vez hay una forma que lo usen sin que sepan para qué ser quién le importa solo pongan su mejor esfuerzo es más fácil para que puedan continuar adelante en lugar de irse hacia atrás que bien no no lo tomes como un inspirador guantes pero cualquier forma la situación esa es la situación en la que tiene que hacerse mejor esfuerzo por favor vámonos te vas a vender por todo el bolling que y atacarnos en nuestro punto secreto punto secreto quiere decir golpear nuestros cuellos no no eso todo menos eso entonces sus sus la base de su cuello es su punto débil nunca haría eso solo me quiero llevar bien que llevarse bien en serio no dejes que te engañe mató monokir recuerdas nos vemos cuídense viendo ese robot me hace pensar que kibo dejar que ese robot fuera me hace pensar en kibo de verdad estoy destruido que hago con esta basura podemos usar esto para debemos usar esto en las cosas misteriosas que hay en el campo que pasará cuando lo hagamos no estoy segura ok una vez que lo tengamos tomará toda la basura entonces no dejemos de esto su bici que yo tu eres el ultimate cierto debería ser bueno resumir unos cerditos como esto entonces te lo voy a dejar a ti ok lo intentaré ok no me importa está bien entonces tengo que ir alrededor de la academia y ver dónde van estos objetos misteriosos ok vamos ok entonces creo que terminaremos aquí antes de ver dónde van los objetos continuamos en la siguiente entrega cuídense mucho hasta luego